Mi amor No ves que quiero Darte un hogar, mi vida, si yo lo prefiero Como en un sueño vivirás Y la razón tú me darás Contigo vida yo seré un hombre sincero Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Solo pido que me creas, algo por mí, algo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí Bueno Tan solo penas reinarán aquí en mi mente Si por algún motivo tú no estás presente Te pido quiero recorrer el mundo entero y demostrar Que nada vale si no hay esa ternura, esa bondad Hoy abriré las puertas de mi corazón Y te entrarás como entra el sol por la ventana Tu amor es puro, yo lo sé Lo comprobé por ti, mujer Y encontraré felicidad eternamente Amor, 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 así lo quiero Amor, 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 por ti me muero Solo pido que me creas, hazlo por mí, hazlo por ti Por el tiempo que nos queda, dime que sí, sí, sí Vamos a ser BES fire Y No Quック Gracias.